El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INI a la Cruz, presenta Acercando la ciencia y la tecnología al campo Othiorrincus en arándano El gorgojo de la vid o gorgojo de los invernaderos, Othiorrincus sulcatus, es un insecto originario de Europa que ingresó accidentalmente a Chile en los años 70. En las poblaciones del gorgojo en Chile solo existen hembras que se reproducen por partenogénesis. Las hembras a temperatura óptima sobreviven por periodos mayores a dos años y durante ese periodo ponen sobre 2.000 huevos. De los huevos emergen larvas que se introducen en el suelo y pasan por 6 estadios antes de llegar a pupa. La pupa toma entre 20 a 30 días para transformarse en adulto. El estado de larva se alimenta de raíces, cuellos y coronas de las plantas, produciendo fuertes daños por anillado que causan reducción de crecimiento, baja y mala producción y muerte de las plantas. Para un correcto manejo de la plaga, revisar las plantas en viveros, establecer plantas sobre suelos no infestados, monitorear la plaga, utilizar insecticidas con registro y utilizar hongos entomopatógenos en su combate como control biológico. INEA La Cruz presentó Acercando la ciencia y la tecnología al campo INEA, liderando el desarrollo de la agricultura chilena. INEA La Cruz presentó